700 millas He oído que su periódico patrocina una carrera honrada ¿Ya ha oído usted bien? 9 vaqueros Whisky para mí y para mi caballo cerveza Y solo un posible ganador ¿Quiere jugar a esto? Jim Hackman ¿Acabamos enseguida? Haz que dure Empieza el reparto Candice Bergen Boca abajo Le ganaremos Para ser un perdedor tienes auténtica clase Muer de la bala Este domingo en Aragón TV ¡Gracias!